¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo por acá a mi canal. Yo estoy muy feliz y estoy muy emocionada como siempre, pero hoy estoy más emocionada que otras veces porque... ¡Vamos de compras! Yo no sé ustedes, pero a mí me pone muy contenta ir de compras, andar viendo la ropa, adornos y demás cosas, la verdad. Me gusta destinar un día completo para ir a bobear, ir a ver y comprar. No me gusta andar así como a las carreras de a ver qué compro. No, me gusta tomarme mi tiempo. Y me pone muy feliz estrenando mis cositas nuevas, ver cómo me quedan y no sé, como que me pongo emocionada de ver cuándo lo puedo usar o así, no sé. Pero bueno, hoy nos vamos a ir de compras. No sé que ustedes me acompañarán, claro que sí. Pero hay algunas partes en las que no nos dejan grabar, pues por seguridad de la tienda y así. Entonces, voy a ver en qué lugares sí puedo grabar y en cuáles no, porque la verdad sí me daría un poquito de vergüenza que me dijera, ¡Niño, no puedes estar grabando aquí! ¡Ay, no, qué vergüenza, qué oso! Pero bueno, ustedes me van a acompañar a hacer mis compras navideñas. Quiero ver si encuentro alguna ropita y pues algo para adornar aquí la casita y nada. A ver qué encontramos. Bueno, para comenzar tengo este gorrito navideño. ¡Qué veanlo! ¡Ay, no, mí me encantó! Desde que lo vi por primera vez dije, tiene que ser mío. Hasta me lo probé y todo. Ahí por el Instagram les estuve preguntando, ¿qué les parece? ¿Me lo compro? No me lo compro, pero la verdad es que ya me lo había comprado. Oigan, me encantó. De hecho, este lo compré en Soriana. Fui a una Soriana aquí en mi ciudad. Hay varias, obviamente, pero a la que fui, lo vi, me gustó. Este, me lo medí y así, pero dije, bueno, lo compré en otra ocasión. Porque en esa ocasión pues iba de pasadita. Y así quedó. Entonces cuando volví a regresar a esa Soriana, ya no estaba este gorrito. Fui a donde mismo, donde lo había encontrado, a esa sección. Y no, ya no estaban esos gorritos. Yo ya me había dado por vencida y estaba muy decepcionada. Dije, no vuelvo a dejar nada para después. Pero luego pude ir a otra Soriana. Y sin buscarlo, de hecho, de verdad, yo decía, no, no lo voy a encontrar. Pero sin buscarlo, pues lo encontré, lo vi y lo agarré rápidamente. Dije, no, se me vuelve a escapar. Pero está hermoso, véanlo. Y bueno, voy a tratar de enseñarles todo lo que compré usando este gorrito. A ver si no se me cae, porque me queda un poquito chiquito. Pero pues se supone que es una talla, no sé. No es como que haya talla chica, mediana y grande. Pero a ver si no se me cae. Ah, me encanta, no sé, me encanta. Está súper navideño y no, no me lo quiero quitar. Bueno, primero que nada les voy a ir diciendo dónde compré las cosas. Y cuánto me costaron para que ustedes se den una idea. Si algo les gusta o algo así. Pues para que sepan. Por ejemplo, este gorrito me salió en 140 o 150, más o menos. La verdad es que casi no me acuerdo. Pero era eso, más o menos. Y me fui a comprar cosas al centro de mi ciudad. Aquí se le conoce como Colonia Centro. Es un lugar donde hay un montón de tiendas de ropa, de zapatos, de adornos, chucherías. Es un montón. Ahí todo lo puedes encontrar a un precio súper, súper barato. Y hay muchas cosas como para escoger. O sea, hay tiendas baratas y tiendas caras. Hay de todo, la verdad. A mí me gusta mucho ir al centro. Y a la primera tienda a la que llegué a comprar ropita es a Cuidado con el Perro. La verdad, esta tienda me gusta muchísimo. Ya está toda abogada la bolsa. Es una tienda que me gusta muchísimo porque hay una variedad de ropa súper increíble. Es que tiene un estilo como de muy, no sé, street con flow. No sé, ustedes van a ver. Y además que tiene unos precios muy, muy accesibles. Y lo mejor de todo es que es una marca mexicana. Entonces, hay que apoyar, hay que apoyar lo mexicano. Aclarando que esto no es patrocinado por Cuidado con el Perro. Este, yo nada más les digo dónde compré las cosas. Y pues nada, vamos a ver la ropita. Bueno, empezamos con este. Ay, que me encantó. O sea, véanlo. Está divino. No sé, a mí me encantan como estas cosas como de mezclilla. Esto es como, se podría decir, entre un overol y un vestidito. Bueno, más bien es un vestidito de mezclilla. Pero pues obviamente se lo puedes poner una blusita arriba. Está muy chic, muy padre. Y me costó $279. Después me compré este pantalón que está bien padre, muy bonito. No sé, la verdad es que a mí me gustó mucho porque trae como su cintito, pero no es completo. Simplemente está como que al frente. Tiene un poco de cinto para que te lo puedas ajustar. Tiene unas bolsas súper grandes. Eso a mí me encanta de los pantalones porque no me gusta andar batallando. Es donde me meto el celular. Entonces tiene unas bolsas súper grandes al frente y tiene bolsas traseras. Entonces eso me gusta mucho. Y tiene un estilo, no sé, no sé, como muy padre, muy padre. A ese pantaloncito yo le pondría esta playerita que está tan bonita. Fui de compras con mi novio. Mi novio me acompañó y me dijo, cómpratela esta playera. Es ciudad para ti. Solo porque dice canija. No sé si ustedes sepan lo que significa, pero aquí en Mazatlán, aquí en Sinaloa, es como una persona que es como brava, que es abusada, ¿no? Entonces sí, me la compré. Entonces siento que va a ideal con este pantaloncito. Y la playerita me costó $89.90. Y el pantalón me costó... Ay, no traía etiqueta. Entonces no me acuerdo cuánto me costó. Y después tenemos este pantalón que me gustó porque está como raspadito de aquí enfrente, como rotito. Si lo viera mi abuelita me regañaría porque me diría, ¿por qué compras ropa que está rota? No sabe ella que sí se usa, pero sí. Me gustó. Está muy padre. Además de que tiene eso al terminar. Este me costó $299.99, como les digo. O sea, está súper barata la ropa ahí en cuidado con el perro. Y para complementar este pantaloncito, me compré esta blusita muy bonita, súper casual. Es de una tela súper bonita, blanca. Pues es una prenda muy básica que debemos de tener. Y me costó $69.90. ¡Muy barata! De ropita fue todo lo que compré porque, o sea, ahí en cuidado con el perro, como les digo, que tienen precios muy accesibles, pues a veces hay mucha gente y esa vez me tocó que vea mucha gente. Entonces no quería ya seguir viendo más cosas. Aunque sí me tomé mi tiempo, la verdad estuve ahí como una hora. Pero eso fue lo único que me gustó. Y después de que hice mis compras en el centro, me fui a una tienda que es muy famosa aquí en Mazatlán por tener unos precios súper, súper bajos. Y hay adornos, hay cosas para la cocina, para la recámara, para el patio y demás cosas. Entonces se llama prichos o praichos. No sé cómo sea la correcta pronunciación. Yo la conozco como prichos. Y discúlpenme si se dice praichos o de otra forma, perdón. Me compré estas bolsitas. Están súper bonitas, súper navideñas. La verdad es que a mí me encantaron, me súper encantaron. Pues nada, son como unos costalitos de Minnie Mouse. Para los que ya me conocen, pues trabajo y tengo algunas asociadas por ahí. Unas empleaditas. Y pues aquí les voy a dar sus regalitos de Navidad. O sea, un 20 pesos. 20 pesos. Está bien padre, la verdad. Después pasé a una papelería de aquí de por mi casa a comprar este papel de regalo. Porque lo pienso poner de decoración aquí atrás, como tapizarlo de este papel. Y pues a ver cómo me queda. Mi cabeza se ve bonito, pero quién sabe cómo voy a quedar. Me costó, este sí que no me acuerdo, pero fueron como 40 pesos más o menos. Por los cuatro pliegues. Compré cuatro. Están caritos, ¿no? Están caritos. Y espeso cada pliego. Y ahí en la misma tienda que les mencioné hace rato, que venden cosas de decoraciones súper baratas. Me compré estos guirnaldas que son como de pinito, como si estuviera nevado, no sé. La compré para ponerla igual aquí alrededor del tapiz que voy a poner, según yo. Entonces, a ver cómo me queda, a ver cómo me queda. Porque tengo una idea en mi cabeza que ahí se ve bonito, pero no sé, no sé cómo voy a quedar, la verdad. Y estas guirnaldas me costaron 25 pesos cada una. Entonces, por las dos fueron, pues, 50 pesos. Súper barato. Y siguiendo en la misma tienda, compré también estos colgantes navideños que son como en forma de copos de nieve. Son de color plateado, con brillitos. La verdad es que me encantaron. También pienso colgarlas aquí, bueno, pegarlas más bien. A ver cómo me va, a ver cómo me va. Un paquetito de estos me costó también 20 pesitos cada una. Están súper, súper bonitas. Y también ahí compré unas esferas azules, unas con brillito y otras lisas, que la verdad estaban a 3 pesos cada una. O sea, estaban súper, súper baratísimas. Y compré poquitas porque siento que con los colgajes y eso ya se va a ver un poquito saturado. Entonces, compré 3 de estas y 3 de estas. Y ya por último, me compré este brochecito. Este brochecito navideño es como una noche buena, pero en color plateada. Entonces, la compré porque según yo voy a hacer un maquillaje navideño y este brochecito me lo voy a poner aquí en el cabello. No sé cómo lo voy a hacer. Está enorme, ni siquiera se me ocurre un maquillaje todavía, pero yo lo compré porque dije, ay, sí, me va a servir de algo. Este brochecito me costó 30 pesos. Y bueno, esas fueron mis compras navideñas. Comenten qué fue lo que más les gustó. Voy a tratar de, si me alcanza el tiempo porque ya es un poquito de noche, de decorar y enseñarles cómo va a quedar o si no, lo van a ver hasta el siguiente video. No sé, no sé. Yo creo que hasta el siguiente video. Y pues nada, esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme en el video de hoy. Comenta aquí qué cosa te gustó más y si ya quieres ver cómo queda. ¿Ustedes piensan que me va a quedar bien la decoración o que me va a quedar mal? La verdad es que no soy muy buena decorando, pero pues me gusta hacerle ahí a loco y a ver qué sale. A veces salen cosas buenas, ¿eh? Y pues nada, nos vemos por mis redes sociales. Aquí les dejo mi Instagram y mi TikTok. Espero verlos por allá y nos vemos pronto en un nuevo video. Like por mi gorrito. Se cuidan.